Una niña sola, que nunca tuvo su padre Guardó su dolor y nunca lo enseñó Se moría por dentro por sentir amor Pero el tiempo pasaba y ella lloraba Pidiéndole adiós Y el tiempo pasaba y ella más lloraba Nunca entendió Si el mundo terminara hoy, el día presente Lo daría tú, lo daría tú Por temerte a ti, por temerte a ti Tú eres la razón que yo tanto buscaba Mi oración, Dios respondió Dios respondió Sin yo saber Sin yo saber Sin yo saber Sin yo saber Y ahora sigo andando Tanto tiempo que gasté Sin realizar lo que tenía Desde el nacer Como el tiempo pasa Me pongo a correr Viejo de mi alma Deja de envejecer Si el mundo terminara hoy, el día presente Lo daría tú, lo daría tú Por temerte a ti, por temerte a ti Tú eres la razón Tú eres la razón que yo tanto buscaba Mi oración, mi oración Dios respondió Todo este tiempo Que yo pensaba Que me faltaba el amor De un padre Estuve ciega Desesperable Una niña inconsciente Inmiserable Pero abrí los ojos Y me odio un poco Y nunca me di de cuenta Que lo que tengo Es un padre Mi viejo Mi abuelo Mi amigo Y más importante Fuiste mi padre Mi viejo Mi abuelo Mi amigo Mi padre Agradecida Que Dios Me dio A ti No me falto Un padre Mi madre Mi abuelo Mi padre ¡Suscríbete!